Buenos días vecinos, bienvenidos a otra transmisión de la Municipalidad. Nos encontramos en la avenida Circunvalación, al costado del arco de la entrada de San Luis, realizando el pegado y podado de los árboles. Realizando un mantenimiento a todas nuestras áreas verdes, para que queden en óptimas condiciones. Como ven, muchas áreas verdes están quedando bien podadas. Estas acciones. Estas acciones. Estas acciones van a continuar en las demás áreas verdes de nuestro distrito. Ese es un compromiso del alcalde Ricardo Pérez, para con sus vecinos. Así que pronto estaremos por su zona. Llegando con personal de parques y jardines y limpieza pública. Estas acciones. ¡Vivos de la Basia Seguidez! Estas pagadas en el abierto. también se realiza el recojo de maleza y de hojas que caen de los árboles para que todos nuestros jardines queden limpios y en buen estado que no se realiza que no se realiza Bueno vecinos Me despido hasta una próxima transmisión Deseándoles que tengan un buen día